Frente al coronavirus y las muertes que ha causado en Bolivia, el monseñor Sergio Gualverti pidió a todos los bolivianos, prioricen la vida antes que cualquier otra cosa. En este tiempo de pandemia, los bolivianos debemos tener como prioridad absoluta preservar la vida de todo ciudadano. Por eso, hacen falta hombres y mujeres que se unen en un esfuerzo común y ponen sus mejores talentos para vencer este mal y mirar al futuro con esperanza. Y no buitres que por sus intereses políticos o económicos se aprovechan de la pandemia y no arredran ni ante el sufrimiento y la muerte de tantos hermanos. También es el momento de apoyar a todo el personal sanitario que asiste a los enfermos y de reconocer su labor sacrificado. Y que cesen de una vez por todas las actitudes irracionales, discriminatorias y violentas en su contra.